En tu pecho quema un sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. Al cubrirse nuestros cuerpos volaremos hacia el sol, mariposa no le temas a la llama del amor. Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera. Atrásame, no siempre tengas más, que la vida es todo un trozo y el amor se va. Te desnudas poco a poco y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel. Y te acercas despachito, te abandones sin querer y la noche está gritando que sentiste ya mujer. Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera. En tu pecho quema un sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. En tu pecho quema un sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. En tu pecho quema un sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera. Te desnudas poco a poco y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel. y la noche está gritando que te hiciste ya mujer atrévete crucemos el corban que la tierra prometida nos espera nos espera